PÉSIMA NUEVA REFORMA A LA SALUD Columna de Paloma Vález El gobierno radicó una reforma a la salud que se identifica a la anterior. Otra vez de espaldas a los pacientes y a toda la comunidad que hace parte del sistema. Nuevamente como ley ordinaria, siendo estatutaria pues modifica el núcleo del derecho fundamental a la salud. Quitándonos el derecho a elegir nuestro asegurado. Es una reforma que sigue sin entender cuál es el problema del sistema de salud. Es más, tampoco entiende lo que es mi sistema. Tal vez lo más grave es que, de manera ridícula, pretendes conocer los problemas que aquejan al entrabado público colombiano. Trabajo de ineficiencia y corrupción. Y destruye todo lo que el sistema ha funcionado para reemplazarlo con organismos que ya de papel parecen ineficientes e inigraces. El sistema de salud tiene insuficiencia en la UPC, lo que se paga por el aseguramiento en salud de cada colombiano no alcanza. La cuestión se agravó en pandemia y, con este gobierno, que se ha negado a ajustarla, hemos empezado a ver un sistema que se muere por falta de recursos. La cifra de las EPS intervenidas por el gobierno. Cifras que debieran ser confiables para ello muestran que los gastos en salud están por encima del 100% de la UPC. Y eso, que la UPC debe dejarles a las EPS un 10% para sus gastos de administración. A esto, hay que sumarle que el gobierno se ha negado a revisar la UPC en los años pasados. Y se han ido acumulando deudas que hoy están por encima de los 4 billones de pesos. Sin hablar de un presupuesto en la UPC. La hipótesis del gobierno de que son las EPS las que dañan el sistema no solo es falsa, sino que muestra su inadecuada comprensión. Los tienen que el sistema funciona mucho mejor con un giro directo, el cual incrementaron. Han pagado 80% de los servicios sin ningún tipo de auditoría. Y como aquello de hacerlo sobre 450 millones de facturas no es menor, han pasado más de 8 meses sin saber si van a pagar o no. Y los hospitales están pasando incluso más a pulos con los pagos que hacían las EPS. Y claro, ahora como la EPS se convertirá en un monstruo que manejará 100 billones para pagar todo. Como no saben ahorita, lo contratarán con privado seguramente las EPS. Pero no es eso, esa función, la que se lesiona al perder las EPS. Lo más grave será la fijación de precios de todos dentro del sistema. Hoy aquello se regula por el mercado. Es tal vez la función más importante de las EPS. Negociar con clínicas o hospitales en los precios de cada procedimiento. Negociar los vehiculismos. Lograr economías de escala. Lograr descuentos por producto pago. Por allá de nada, todo eso ha dado lugar a que Colombia tenga una salud barata y una organización muy epiciel. Con pocos médicos, pocas enfermeras y poca plata tenemos resultados comparables con países desarrollados. Todo esto se reemplazará con un manual tarifero. Basta con entender que los precios entre una buena clínica y una mala no son iguales. Unas tecnologías sobre otras no son iguales. El error de la cual que está cometiendo su origina en creer que determinados precios es esencialmente un problema técnico. Y esas concepciones dadas surgen, a su vez, de pensar que los costos de producir y vender algo son objetivos. No lo son. Los costos son esencialmente unos costos de oportunidad. Y estos dependen de la valoración relativa que en cada momento los usuarios, consumidores y productores hacen. Esto a su vez depende de costos que también dependen de otras cadenas de producción en todo el mundo. Por ello, los costos y los precios solo se pueden determinar a la luz del mercado o de un mecanismo como el mercado, que logren sintetizar toda esa información. Un comité técnico, aún apoyándose en las mejores herramientas tecnológicas, hará un pésimo trabajo y generará unos problemas que son de costos. Y un brancoso y clasez tremendo. Además, es de esperar que los buenos hospitales salgan del sistema público y solo atiendan a los seguros privados o particulares con capacidad de pago. Miremos lo que está pasando en las EPS intervenidas por el gobierno, donde las deudas con los hospitales y clínicas han venido creciendo. Las tutelas llegaron a máximos históricos y los costos de la salud no han bajado, como lo prometieron. A esto hay que sumarle un diseño que pretende que agarcas y gobernadores van en los dineros de la salud, como si no fuera un hecho en octubre, lo que han surgido los hospitales públicos sometidos a las dinámicas clientelistas de las gobernadoras locales. ¡Gracias!